Hola a todos y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Instagram, en Facebook y por supuesto si quieren más información sobre la cadena solamente tienen que enviar un WhatsApp con las palabras quiero información al número que aparece en sus pantallas el 669-728-673 y les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. Bienvenidos a Economics. Hace mucho tiempo que los gobiernos han tomado un cariz absolutamente intervencionista en lo que tiene que ver con la economía. Todo ha empezado con la idea de que son los gobiernos los que tienen que responder a las crisis gastando mucho más y endeudándose mucho más. El gobierno es el que tiene que apoyar, es el gobierno el que tiene que gastar. Claro, ocurre algo realmente importante y preocupante. Las crisis no dejan de ser el resultado, la consecuencia de un exceso previo. Cuando una economía toma demasiado riesgo no es por casualidad. Los ciudadanos, las empresas, las familias, etc. no toman excesos de riesgo por casualidad ni mucho menos como norma. En una sociedad la acción humana tiende a estar orientada hacia el ahorro y la inversión prudente. Por supuesto que puede haber personas que tomen exceso de riesgo, pero en agregado la única manera en la que las personas y las empresas toman mucho más riesgo del que pueden asumir es si viene incentivado por el gobierno. Es el gobierno el que baja los impuestos, es el gobierno el que baja los tipos de interés, es el gobierno el que sube el gasto, es el gobierno el que aumenta el déficit, es el gobierno el que aumenta la cantidad de dinero en el sistema obligando al Banco Central a monetizar el gasto público. Entonces, en realidad, disfrazar el riesgo es lo que nos lleva a que las economías entren en crisis. Fijaos entonces dónde está el truco. En el periodo de acumulación de riesgo, el gobierno se beneficia masivamente de ese exceso de riesgo tomado por la economía porque aumentan los ingresos fiscales. Recordarán ustedes, por ejemplo, cómo en la crisis inmobiliaria nos contaban que el gobierno, el gobierno de España, había tenido tres años consecutivos de superávit fiscal absolutamente, cuando con el absoluto y brutal incremento que se generaba por la burbuja inmobiliaria. ¿Y cómo se genera la burbuja inmobiliaria si no es con una bajada masiva de los tipos de interés y con una enorme inyección de liquidez que disfraza el riesgo? Por lo tanto, cuando la crisis salta, que no deja de ser la manifestación de un exceso previo, entonces los gobiernos nos dicen que ellos son los que tienen que gastar. Atención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno entra en déficits, en periodo de crecimiento, porque hay que crecer, hay que dar servicios sociales, hay que dar ayudas, hay que dar subvenciones. Siempre hay una razón para gastar mucho más de lo que se ingresa. Se entra en crisis y el gobierno se presenta como la solución del problema que ellos han creado. ¿Cómo lo hace? Muy evidentemente. Dice, no, es que ahora es cuando hay que gastar más y gasta mucho más de lo que ingresa. Por supuesto, como ha gastado más de lo que ingresaba en periodo de expansión y gasta más de lo que ingresa en periodo de crisis, entonces luego te suben los impuestos. Y es aquí la forma en la que se va nacionalizando lentamente una economía, en la que se va literalmente destruyendo el tejido productivo y el sector privado a costa de engordar el sector público. Así es. Primero, expansión masiva de la cantidad de dinero y bajada de tipos de interés hacen que los gobiernos gasten mucho más, emitan mucha más deuda y se financien mucho más barato. ¿De acuerdo? El peso del gobierno en la economía en ese periodo va aumentando. Entonces se entra en crisis o recesión. No hace falta que sea una crisis. Cuando se entra en recesión entonces el gobierno dice ahora tenemos que gastar todavía más, aumenta todavía más el peso del gobierno en la economía y entonces lo que hace es aumentar todavía más los impuestos. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo es el proceso? El proceso es que en el periodo de expansión el tamaño del gobierno en la economía se dispara y en el proceso de contracción el tamaño del gobierno en la economía también se dispara y los excesos cometidos por ese gobierno que gasta más de lo que ingresa durante todo ese periodo se le pasan al ciudadano en mayores impuestos o mayor inflación que no deja de ser un impuesto escondido. La inflación, el exceso de gasto y la política monetaria no son cuestiones completas y absolutamente independientes y que no tienen nada que ver con una con la otra. Son total y absolutamente, están completamente unificadas y son partes de una misma cadena. Os lo voy a explicar. El gobierno no gasta nada que no haya detraído antes. cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa lo que está haciendo es consumir nuevas unidades de moneda creadas artificialmente. Al consumir más cantidad de moneda si consistentemente consume mucha más cantidad de moneda de lo que ingresa lo que está haciendo es destruir el poder adquisitivo de la moneda que emite. Y ustedes se preguntarán ¿por qué va a tener interés el gobierno en aumentar la cantidad de dinero en el sistema y destruir el poder adquisitivo de la moneda? Pues os lo voy a explicar. Se lo voy a explicar a todos ustedes. Porque es la forma de controlar la economía más eficaz. Así lo que está literalmente haciendo es una enorme transferencia de ingresos del sector privado al sector público. Lo que está haciendo literalmente es que la unidad de medida que es la moneda se convierta en un instrumento de reestatalización de la economía. Porque hace menor el poder adquisitivo de los salarios reales de los ciudadanos hace menor el poder adquisitivo de los beneficios de las empresas y hace mucho mayor el peso del gobierno en la economía. Y por lo tanto se presenta como la solución a su propio problema. ¿Y qué es lo que hace? Claro, se compara a sí mismo consigo mismo. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Se comparan con respecto a qué? Con respecto al PIB. Si el Estado pesa un 40-50% del PIB y aumenta su deuda su deuda sobre PIB crece menos de lo que está creciendo en términos reales y desde luego de lo que está creciendo en términos absolutos. ¿Por qué? Porque se está comparando una medida el PIB en la que ha aumentado gracias entre otras cosas a ese aumento de endeudamiento. ¿Lo entendéis? Lo que quiero decir es que se está disfrazando el peso del gobierno en la economía de una manera muy agresiva. Al final políticas monetarias expansivas vienen literalmente acompañadas siempre de excesos de gastos por parte de los gobiernos. Esos excesos de gastos por parte de los gobiernos llevan a déficits mayores que se financian o con mayor inflación o con mayor deuda o con mayores aumentos de impuestos o las tres cosas a la vez. La evidencia empírica por lo tanto es que todo eso que nos llaman políticas monetarias expansivas genera un muchísimo mayor problema a medio y largo plazo porque en realidad es disfrazar los desequilibrios del sistema. Eso no significa que no tenga que haber política monetaria o que no se necesite en algunos momentos llevar a cabo políticas extraordinarias. Para nada. Lo que quiere decir es que a lo que nos hemos acostumbrado es una política monetaria que lo que hace siempre es beneficiar desproporcionadamente al sector político. Veréis. la creación de dinero nunca es neutral jamás es neutral siempre beneficia desproporcionadamente al primer receptor del dinero que es el gobierno y siempre perjudica desproporcionadamente al último receptor del dinero que es los salarios brutos los salarios reales y los ahorros en depósitos. Es decir se genera una dilución del poder adquisitivo de la moneda que se emite y con ello lo que se consigue desafortunadamente es que las economías en vez de ser más productivas sean menos improductivas. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tienen más información y mejor información de lo que necesita una economía. Los gobiernos no tienen mayor información y mejores opciones de buscar los mejores bienes y servicios para generar mayor satisfacción a los consumidores. Los gobiernos solamente saben maximizar el presupuesto y con ello se genera siempre falta de productividad menor crecimiento mayor deuda y mayores impuestos. Al final cuando el gobierno te promete cinco con dinero creado de la nada lo que hace después es cobrarte 15 con mayores impuestos mayor inflación y mayor empeoramiento de la renta disponible de los ciudadanos. Bienvenidos a Economics vamos a un corte y seguimos. En este programa hemos tenido durante un año el absoluto honor de tener siempre un vídeo con los datos más importantes de la economía española de los que nos envía nuestro queridísimo amigo y un gran economista autor también del libro más interesante sobre las autonomías que hay en el mercado de libros de España José Ramón Riera. Vamos a ver su último vídeo para nuestro programa. Muy buenas Daniel. Hoy para Economics traigo unos datos que creo que van a ser tremendamente interesantes para todos nuestros espectadores. Vamos a ver el Tesoro Público acaba de publicar los datos de deuda del primer semestre. Datos muy preocupantes por la deuda que ha alcanzado la Administración General del Estado en estos primeros seis meses es nada más y nada menos que de 66.613 millones de euros lo cual significa que cuando el Banco de España nos den los datos con el protocolo de déficit excesivo más o menos rondaremos el millón 566 mil millones de euros muy cerca del millón 570 que es el límite que tiene el gobierno de Pedro Sánchez a la hora de comunicar con el máximo de deuda que va a tener este año. Bien primer semestre 66.600 millones último semestre 30.600 millones en total en el último año nos hemos endeudado en 102.000 millones de euros pero lo preocupante no solo es la cifra sino la tendencia que como ves hemos pasado de 30 a 66.000 millones Bien otro dato importante este año se tienen que renovar 185.000 millones de euros de la deuda pública española a 30 de junio ya se han tenido que renegociar 82.000 millones quiere decir que la suma de la deuda del primer semestre 66.600 más los 82.400 nos lleva a que hemos renegociado 149.000 millones de euros nuevos altéticos de interés entre 3,129 a 3,902 que es el máximo que hemos pagado pero hemos dado una hoja Excel y en esa hoja Excel he metido toda la deuda mes a mes ¿sabéis a cuánto ascienden los intereses que vamos a tener que pagar este año solo por la deuda nueva del primer semestre más la deuda renovada en el primer semestre 2.800 millones de euros si pensamos que el segundo semestre nos quedan por renovados 103.000 millones y que esto no pinta bien entre los ingresos y los gastos es muy posible que tengamos que renegociar más o menos una cifra muy parecida o incluso superior y además a tipos de intereses superiores cuando llegue el nuevo gobierno cuando llegue el nuevo gobierno se va a encontrar con una papeleta muy complicada le van a ver de favor nada más y nada menos que 5.500 millones de euros de más intereses para los próximos cuatro años es decir 22.000 millones de euros más de gasto gracias a la gestión que está dejando Pedro deuda alguien dice no la deuda nunca la pagan los países la deuda la pagan los países pero además lo que sí tenemos que pagar es todos los años los gastos financieros o los intereses de esa deuda 5.500 millones más para mayo 2024 preparémonos que vienen curvas preparémonos que vienen curvas dice José Ramón y es verdad porque existe una narrativa en la economía y muchas veces hablando con gente en política de lo que acaba de decir José Ramón que más da la deuda si las deudas nunca se pagan se refinancian y no pasa nada Japón es un país que tiene un coste de deuda muy bajo que tiene una deuda que supera el 200% del producto interior bruto Japón con ese nivel de endeudamiento y con un coste muy bajo se deja prácticamente el 25% del presupuesto anual en coste de intereses de la deuda eso los intereses de la deuda más la losa monumental que deja el endeudamiento público significa menor crecimiento menor empleo mayor inflación menores salarios reales en el futuro cuando te digan que la deuda es un instrumento de crecimiento que lo sepas la deuda no es un instrumento de crecimiento la deuda es un instrumento de control por parte de los gobiernos que hace a los ciudadanos rehenes y que obliga a las administraciones siguientes a mantener un nivel impositivo absolutamente asfixiante simplemente porque se acumulan desequilibrios en la economía que después siempre le cuestan mucho más precisamente a los ciudadanos a los que fingen proteger vamos a ir a unos consejos publicitarios y después nos vamos a ver en unos gráficos esenciales como colofón a este año de enormes incertidumbres y fantásticas oportunidades que ha traído este mercado lo que se ha hecho ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? La economía global tiene enormes problemas y, desde luego, no se deben ignorar. Muchas veces, cuando escuchamos el debate económico, raramente se oye hablar de la demografía y la importancia de la longevidad y la demografía en el crecimiento económico. Los países en los que la población va envejeciendo claramente tienen mayores retos. Y los gobiernos y los bancos centrales no pueden imprimir crecimiento económico ni mucho menos una mejora de la natalidad. Ahora, para atender al reto demográfico hay que claramente tener políticas de natalidad más serias y más efectivas. Pero, además, hay que tener políticas fiscales más efectivas. Hablábamos antes del enorme aumento de deuda. Es que uno de los grandes problemas es que con el aumento de deuda se le aumenta la carga fiscal precisamente a los que pueden tener hijos, precisamente a los que pueden mejorar la demografía. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Una transferencia brutal de renta de los sectores más productivos hacia la parte menos productiva que es el endeudamiento público. ¿De acuerdo? Vamos a ver un primer gráfico interesante. En este gráfico que os voy a mostrar ahora veréis cómo hemos tenido un periodo de inflación muy elevado. En este gráfico que vamos a mostrar en unos segundos veréis que hemos tenido el mayor aumento de inflación del periodo desde la creación del euro. La inflación no es una casualidad, la inflación es una política y el mercado se da cuenta de la realidad de la inflación cuando ve que realmente es un efecto puramente monetario. La inflación no se crea por casualidad. Los precios no suben todos a la vez si no aumenta masivamente la cantidad de dinero. Los precios no suben todos a la vez si no hay una cantidad de dinero que sube mucho más que el crecimiento económico. Un precio puede subir por un factor exógeno, el petróleo, gas natural, etc. por una guerra. Pero si la cantidad de dinero es la misma, el resto de los precios no suben a la vez. Lo único que puede hacer que suban todos los precios es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Eso es la inflación. La inflación no es culpa de los supermercados, ni de los salarios, ni de los beneficios empresariales, ni de las materias primas. Esas son consecuencias. Los supermercados no suben los precios por su maldad, sino que suben los precios porque suben los costes. Y la realidad es que gracias a los supermercados los precios no han subido muchísimo más. Los salarios no suben la inflación, no son una causa de la inflación. ¿Por qué? Porque no son mayores unidades monetarias en el sistema. Los salarios son siempre un reflejo de la productividad de la economía y de la productividad del trabajo. Los salarios no causan la inflación. Lo que causa la inflación es muchísima mayor cantidad de dinero en el sistema. Es decir, los salarios son una consecuencia. La gente pide revisiones salariales por la inflación. No genera inflación porque se le suban los salarios a un nivel que en términos reales sigue siendo negativo. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde, por ejemplo, hemos visto cómo la economía está creciendo, cómo el empleo está mejorando y, sin embargo, con casi pleno empleo y la economía creciendo, los salarios, en términos reales, han caído durante 20 meses consecutivos. La inflación es siempre y, en todo lugar, un efecto monetario. Y para convencernos de que no es un efecto monetario, los economistas más cercanos al gobierno tienen que negar la evidencia de lo que es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué es la teoría cuantitativa del dinero? Os lo voy a explicar. Es la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del dinero, que es el número de veces que una unidad monetaria se mueve en la economía, es igual al nivel de precios multiplicado por la cantidad de bienes y servicios en una economía. Puede ser el PIB real. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en el que se niega la importancia de la cantidad de dinero y de la velocidad del dinero, se niega el efecto monetario de la inflación. Pero, claro, ¿por qué tienen como objetivo negar el efecto monetario de la inflación? Por una sencilla razón. Lo entenderéis todos. Que es el hecho de que si se niega el efecto monetario de la inflación, el gobierno siempre va a consumir muchas más unidades de moneda recién creadas y echarle la culpa a cualquier otro, a los beneficios empresariales, a los salarios, a los supermercados o a las materias primas. Al final, no existe la inflación de costes. No existe la inflación de costes. Inflación de costes no deja de ser muchas más unidades de moneda yendo a activos relativamente escasos. La inflación de materias primas es exactamente lo mismo. Fijaos si es un efecto monetario la inflación que, en el periodo en el que empezaron a subir los tipos de interés, todas las materias primas bajaron. Y no bajaron poco. Todas las materias primas bajaron hasta niveles en los que en mayo, junio de 2023, las materias primas cotizaban por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. ¿Qué significa esto? Que las subidas de tipos retiraron cantidad de dinero de los sistemas y las materias primas bajaron a pesar de que seguía la guerra de Ucrania, seguía la reducción de producción de los países de la OPEP y seguía la recuperación de China. Por lo tanto, uno de los mensajes que hemos escuchado más en nuestro debate político más habitual es el de la idea de que el gobierno español ha controlado mejor la inflación que los gobiernos de nuestro entorno. Es falso. La realidad es que la única razón por la que la inflación, que es interanual, es ligeramente inferior ahora es porque partía de una base muy superior. Es decir, la inflación es acumulativa. La inflación en el periodo en el que ha gobernado Sánchez ha subido un 15,7% y el precio de los alimentos un 31%, en el periodo en el que la inflación era la más elevada en los países de nuestro entorno, ¿a qué le echaban la culpa? A la guerra de Ucrania, a los supermercados, a las empresas, etcétera. Incluso a los salarios. La realidad es que la inflación simplemente lo único que está haciendo es moderar su ritmo de crecimiento. En este gráfico que os voy a enseñar ahora os muestro, cortesía de perspectiva económica, lo que es la inflación acumulada en España. Este es el gráfico que os explicaba antes, en este gráfico de Bloomberg. Lo que muestra es cómo la inflación ha estado subiendo muy fuerte y ahora baja con las estimaciones de subidas de tipos. Pero ojo, en este gráfico también lo que hay que recordar es lo que estoy diciendo, que la inflación es acumulativa. Pero vamos al siguiente gráfico que es el de nuestros amigos de perspectiva económica que desmonta completamente la teoría del gobierno de que ellos controlan mejor la inflación. Aquí lo que está mostrando claramente es la diferencia entre lo que es la inflación, el índice general, la inflación subyacente y cómo está en realidad creciendo el IPC en el índice general prácticamente a ese nivel que comentaba antes, un 15,78% de aumento de precios desde que Sánchez gobierna. Por lo tanto, la única razón por la que ahora tenemos una inflación, entre comillas, un poco más baja es porque antes era mucho más alta, como muestra ese gráfico. Era mucho más alta y la base desde la que se compara es más baja. En algunas ocasiones me habéis escuchado decir, si yo engordo 10 kilos y después engordo 4, no estoy adelgazando. Esto es lo que está pasando. Entonces, es muy demagógico y desde luego falso por parte del gobierno decir que ellos controlan mejor la inflación cuando la inflación acumulada es del 15,78% y cuando el precio de los alimentos en ese periodo ha subido más de un 31%. Es también engañar a los ciudadanos decir que es gracias a las medidas del gobierno porque la única razón por la que se moderan los precios, el aumento de los precios, se ralentiza, se reduce la tasa a la que suben los precios en ese gráfico es porque lo que está ocurriendo es, uno, que han bajado las materias primas en los mercados internacionales, nada que ver con la política del gobierno. Dos, porque lo que está ocurriendo también es que las subidas de tipos del Banco Central Europeo están retirando cantidad de dinero en el sistema, tampoco nada que ver con el gobierno. Tanto que cuando uno va a los datos del Instituto Nacional de Estadística y ve cuál ha sido la evolución de la inflación excluyendo el efecto de impuestos, en realidad el impacto de las medidas del gobierno es prácticamente inexistente y para lo único que ha servido es para mantener todavía más elevada la inflación porque muchas de las medidas del gobierno lo que hacían era incentivar la demanda. Por ejemplo, si disfrazas el precio de la gasolina o del gas, lo que estás haciendo en realidad es incentivar la demanda y además hacerlo generalizadamente ha sido un error cuyo único objetivo era el de disfrazar la inflación. Pero también es importante recordar en estos datos que estamos viendo que en este gráfico y en los datos del Instituto Nacional de Estadística, estos gráficos están generados desde esos datos oficiales, los precios en España todo el año 2023 han subido en cuatro de los seis meses desde enero hasta junio, han subido todos los meses menos dos y además de haber subido todos los meses menos dos, en junio, un mes en el que el gobierno se vanagloriaba de bajada de la inflación, en junio el IPC subió, subió 0,6%. Por lo tanto, el gobierno te está engañando con la inflación, el gobierno te está engañando con la inflación diciéndote que ellos lo hacen maravillosamente mientras tú pierdes poder adquisitivo. El gobierno te está engañando con la inflación diciéndote que te sube las pensiones con el IPC cuando es falso, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo ha subido con el IPC en el año electoral. Pero en los años anteriores, y si sumamos todos los años entre 2019 y 2023, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones es casi del 6 y pico por ciento. Es decir, que no es cierto que el gobierno te compense por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. No te compensa por la pérdida de poder adquisitivo de la inflación. Se beneficia de la inflación. ¿Cómo se beneficia el gobierno con la inflación? Uno recauda mucho más. Se niega a deflactar los impuestos a la inflación y una familia para el mismo salario que gane 27.000 euros con dos hijos paga 700 euros más solamente por IRPF en el periodo anual. Es decir, cada año paga 700 euros más por negarse a deflactar los impuestos. Eso lo que hace es que recaude mucho más. Recauda mucho más por el IVA, recauda mucho más por el IRPF. Así se beneficia el gobierno. ¿De qué otra manera se beneficia el gobierno con la inflación? En su cálculo de deuda. El gobierno aumenta masivamente la deuda. Nos pasa a nosotros el coste de sus desequilibrios y dice que, entre comillas, baja la deuda, que además no es cierto porque ha aumentado un 13% en la legislatura. Pero dice que se modera la deuda en los últimos meses como comparándola con respecto a un Producto Interior Bruto nominal. Es decir, sin ajustar por la inflación. Por lo tanto, cuanto más inflación tienes, entre comillas, aunque aumentes la deuda, en realidad el ratio de deuda sobre PIB se reduce. Magia, ¿verdad? Es el cuento de la inflación. Es como te engañan con la inflación. La idea, además, de que se va a generar una subida de los salarios o de las pensiones o de cualquiera de las cosas que nosotros cobramos junto con la inflación es falsa y ocurre de esta manera. Es el efecto tiempo. El gobierno te dice, nosotros vamos a subir las pensiones con la inflación. Primer año en la que la inflación es del 4 y pico por ciento. El gobierno te la sube un 2. Ya has perdido un 2% del poder adquisitivo. Segundo año te dice, no, te la subo un 2, pero la inflación, ah, ya no es del 4, ya es del 6. Ya has perdido poder adquisitivo otra vez. Y después te dice que te la sube en el año electoral. Y en el año electoral, si sumas ese año más los otros anteriores, resulta que tu pensión, tu salario, etc., ha perdido poder adquisitivo más que ninguno. Por eso, los salarios reales en España son de los que más han caído de toda la Unión Europea. Por eso, las pensiones en España han perdido poder adquisitivo en la legislatura de Sánchez. Y por eso, la inflación es el impuesto de los pobres. La inflación es el impuesto de los pobres. Vamos a seguir con nuestros gráficos de este último programa y vamos a hablar de por qué fracasan las políticas de estímulo. Este gráfico que estáis viendo muestra un estudio muy interesante sobre el efecto de las políticas de gasto público. Y lo que muestra, como podéis ver, es que en economías con un nivel de apertura significativo, la mayoría de los planes de estímulos generan un efecto multiplicador de cero o negativo. ¿Qué significa esto de un efecto multiplicador cero o negativo? Significa que cuando el gobierno gasta y lanza un enorme plan de estímulo, el efecto sobre el crecimiento económico de los próximos años es cero o negativo. Es decir, que se genera decrecimiento. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años escuchando a todos los bancos centrales y a los gobiernos la idea de que lo que hay que hacer es aumentar masivamente el gasto público para estimular la economía. Pero estimular la economía debería ser generar una rentabilidad económica real, como decía el economista Lord Maynard Keynes. La realidad es que eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque el incentivo de los gobiernos es simplemente gastar sin control, sin generar ningún tipo de rentabilidad económica. Por eso, cuando se acaba el efecto de los estímulos, se entra en recesión. Claro, te dicen, no, hay que estimular la economía. Vamos a gastar masivamente porque esto va a generar un crecimiento potencial adicional del 2% del PIB. Lo escucharán, se acordarán ustedes de cuando el gobierno hablaba de ese crecimiento potencial adicional viniendo de los fondos Next Generation. Bueno, pues la realidad es que el crecimiento potencial generado es cero y el efecto multiplicador de los planes de estímulos cada vez menor. ¿Y por qué cada vez menor? Porque cada vez se gasta más y peor. Cada vez los gobiernos lanzan planes mucho más agresivos, los lanzan a cosas que no son necesarias. Por ejemplo, los fondos Next Generation. ¿Por qué necesita un plan de estímulo de nada en digitalización y en energías renovables? Cuando la economía no ha tenido el más mínimo problema en invertir en esas áreas con enorme demanda por parte de los inversores privados. ¿Veis? En realidad lo que hace el gobierno es simplemente subirse a una tendencia. Los gobiernos, los estados, no generan mayor crecimiento. Lo que generan es mayor estancamiento. Porque claro, detrás de esos planes de estímulo viene la deuda. Y el aumento de deuda es mucho mayor que el aumento del Producto Interior Bruto. Esto, por ejemplo, vuelvo a recordar lo que nuestro gobierno nos decía. España es el país que más crece de la Unión Europea. Mentira. Nueve países de la Unión Europea crecen mucho más que España y además han recuperado el PIB del año 2019. Pero, ojo, si lo hacemos ajustado por deuda, el aumento de endeudamiento es muy superior al aumento del Producto Interior Bruto. Es decir, que la España no crece, se endeuda. Absolutamente relevante. Absolutamente relevante entenderlo porque cuando analizamos la economía de un país, tenemos que analizar el gasto desde el punto de vista de productivo e improductivo. ¿Vale? ¿Qué es gasto productivo? Si nosotros, obviamente, decidimos entre todos que necesitamos un puente para llegar de un sitio a otro, eso genera mucho más crecimiento, mucho más facilidad de los agentes económicos de ir de un lugar a otro y, por lo tanto, eso mejora las condiciones de la economía. Si decimos que tenemos que hacer un puente y a ese puente le ponemos al principio y al final dos estatuas pagadas con dinero público de esas que te encuentras en todas las rotondas de España, ¿qué es lo que has hecho? Has gastado más, aparece en el Producto Interior Bruto de un año, pero el efecto es negativo. El efecto en la economía es negativo. Vamos a ver en el siguiente gráfico el efecto que ha generado toda esta enorme cantidad de mal llamados estímulos en la deuda global. Os lo explicaba antes, fijaos, la deuda global se ha disparado a más de 360 billones de dólares. 360 billones de dólares. Ahora, lo que parece interesante, ahí lo veis, es con respecto al Producto Interior Bruto. ¿Por qué baja con respecto al Producto Interior Bruto? Por una sencilla razón, porque lo que ha ocurrido es que como la inflación se ha disparado, el Producto Interior Bruto nominal, ojo, no real, nominal, que es con el que se valora la deuda, pues se ha disparado. Entonces, resulta que aunque ha aumentado la deuda, que pagamos todos, con respecto al PIB nominal ha bajado. ¿Qué es lo que hubiera pasado con respecto al PIB real? Que se ha disparado. Claro, es decir, la inflación está disfrazando la acumulación de deuda. Y cuando miramos a esto, tenemos que darnos cuenta que esa acumulación de enorme endeudamiento supone un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida para los ciudadanos. Ese aumento de endeudamiento significa menor crecimiento, menor empleo y menor entorno de salarios reales para los ciudadanos, mayor caída de los salarios reales. Por lo tanto, inflación, planes de estímulo y aumento de la deuda. Son partes de un cubo de Rubik en el que están todos en el mismo engranaje. Y la importancia de mirar a la deuda es porque es completa y absolutamente falso que la deuda pública sea una reserva para los sectores privados. Es falso. La deuda pública solamente es reserva para los sectores privados y la confianza en la capacidad de repago del emisor se mantiene. Por lo tanto, y además, en cualquier caso, la acumulación de deuda supone menor capacidad para el emisor de crecer y generar empleo, en cualquier caso. Eso ya no es ya ni siquiera una sorpresa ver cómo en la economía mundial nos encontramos con la evidencia de que se sale de las crisis de una manera mucho más lenta y mucho más endeudada. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención porque la deuda nunca sale gratis y la deuda siempre se paga o se paga en más impuestos o en más recortes o en más inflación o en las tres cosas a la vez. Vamos a ver un gráfico sobre qué es lo que ha ocurrido en las materias primas en los últimos años. Aquí podéis ver qué es lo que ha pasado desde la guerra de Ucrania y la realidad es que y por qué es tan importante que los bancos centrales lleven a cabo estas reducciones de la cantidad de dinero en el sistema tras el exceso cometido. Primero se aumenta masivamente la cantidad de dinero, la cantidad de dinero crece mucho más que la economía real, se crea una enorme inflación, se empobrece a todo el mundo, esa enorme inflación dispara también el precio de las materias primas, se empiezan a subir los tipos y a retirar la cantidad de dinero y las materias primas, como sale en este gráfico, empiezan a bajar. Y aquí las tenéis todas, es espectacular, es espectacular, están todas por debajo de los niveles previos a la crisis de Ucrania gracias a las subidas de tipos. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque en el mundo de las materias primas todo el mundo habla mucho sobre lo que tiene que ver con la oferta, la demanda, sobre los riesgos generados por las políticas de los productores, pero la realidad que nos muestra este gráfico es que las materias primas lo más importante es el efecto monetario. Por supuesto que tiene importancia qué es lo que está ocurriendo a nivel producción por parte de la OPEP, que es lo que están haciendo los consumidores en cuanto a consumo marginal adicional o el crecimiento de China, pero es absolutamente clave entender el efecto monetario y las subidas de tipos y la reducción de la cantidad de dinero han sido un factor esencial para reducir la presión inflacionista en las materias primas. Repito, lo decía antes, es más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos, más inflación, menos cantidad de dinero yendo a los mismos activos, menor inflación. Y como muestra este gráfico, la inflación de las materias primas que se ha generado, las materias primas cotizan en dólares, si el dólar se mantiene relativamente estable con respecto a sus monedas de intercambio, las materias primas también se reducen. Vamos a ver el penúltimo gráfico, que es el de la muestra de cuál es la importancia de los bancos centrales en el entorno de tipos de interés e hipoteca. Me decía el otro día una persona que ve nuestro programa, decía, ¿por qué tenemos que aceptar que suban los tipos de interés? Y yo le decía, si se fija usted en este gráfico, la cantidad de dinero es extremadamente importante, pero el coste del dinero es tan importante como la cantidad de dinero. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre a nivel global, deberíamos entender que tenemos que elegir entre qué preferimos, una hipoteca al 1,5% o el PAN a 90 céntimos. Claro, porque es así. Es decir, los tipos de interés bajos son una manifestación del riesgo de elevada inflación. Y claro, nos tenemos que dar cuenta de que los bancos centrales tienen que eliminar parte del exceso cometido en la economía en estos últimos años. La realidad del entorno monetario es que la cantidad de dinero en el sistema, como muestra este gráfico, cortesía de Bloomberg, no solamente no ha bajado lo suficiente, sino que está todavía muy por encima de los niveles donde estaba antes de la crisis. Fijaos el aumento de cantidad de dinero. El aumento de cantidad de dinero es absolutamente espectacular. Estamos hablando de casi un aumento de 20 billones de dólares en toda la economía global. El balance de los bancos centrales ya pesa prácticamente esa cantidad, 20 billones de dólares, y por lo tanto tenemos que entender que ese impacto es extremadamente relevante y que si queremos precios de los bienes y servicios menos elevados, hay que subir los tipos de interés y hay que retirar cantidad de dinero. Muchos me dirán, ¿y no se puede hacer de otra manera? No. Te dicen, bueno, porque no hacen controles de precios. Qué tontería. Los controles de precios no existen. En Argentina y en Venezuela tienen controles de precios y tienen la inflación más elevada del mundo. Algunas, dos de las inflaciones más elevadas del mundo. No tienen ningún sentido. Los controles de precios no son nada más que un subterfugio de los gobiernos para intentar presentarse como la solución a un problema que crean ellos. Es muy fácil controlar los precios en Argentina si el gobierno dejase de imprimir pesos como locos. Lo mismo ocurre en Venezuela. Por lo tanto, no caigamos en el error de pensar que los gobiernos nos van a solucionar ninguno de esos problemas. Y nos vamos al último gráfico de nuestro programa, que es el de la realidad de lo que está ocurriendo con la economía de China. Esta es una economía, la China, que ha tenido un impacto muy fuerte por la política de COVID-0. Es una economía que ha sufrido una enorme revisión por culpa de la, lo podemos llamar el pinchazo o la burbuja inmobiliaria, o por lo menos culpa de un sector inmobiliario que pesaba demasiado en la economía. Pero, fijaos, en este gráfico, cortesía de JP Morgan, la realidad de lo que muestra este gráfico es que la economía china está creciendo mucho mejor de lo que cualquier economía que haya tenido una contracción del sector inmobiliario ha mostrado. Si os planteáis, por ejemplo, pues lo que ocurrió en Suecia, lo que ocurrió en Reino Unido o lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en España, la realidad es que la economía china, a pesar de la contracción muy severa del sector inmobiliario, está creciendo de manera admirable, absolutamente espectacular. Y yo creo que eso hay que entender que lo que muestra este gráfico es que la economía de China es ahora más sostenible, crece mejor aunque crezca menos y desde luego está creciendo con mucho mayor valor añadido porque no depende de la construcción y del sector inmobiliario. Es decir, si nos planteamos qué tipo de economía queremos en China para el resto del mundo, una economía que crecía al 9 al 10 por ciento con un aumento masivo de deuda y una construcción constante de cosas que eran no necesariamente las más productivas, pues no era algo ni sostenible ni positivo para el mundo. Ha sido una economía que crecía muchísimo en tecnología, muchísimo en sectores de alto valor añadido, pero que tenía un fuerte componente de exceso que suele ocurrir y que ha ocurrido en todas las economías de nuestro entorno y en la española, igual que las muchas de Latinoamérica o desarrolladas. Por lo tanto, nos generaba al resto del mundo ese crecimiento probablemente desajustado. Un desequilibrio vía materias primas porque China consumía muchísimas más materias primas probablemente de las que necesitaba. Ahora la realidad es que China crece de manera más sostenible, menos dependiente del sector inmobiliario, menos dependiente de la construcción y más orientado al consumo interno y a la productividad y el valor añadido y con un sector tecnológico que está creciendo de manera espectacular. Por lo tanto, prefiero este crecimiento de China, es mucho más sostenible para el mundo y mucho más sostenible para la propia economía china que lo que otros antes estimaban como la panacea que claramente no era. Con estos análisis de la economía china, materias primas, crecimiento económico, inflación, estímulos, voy a despedirme y voy a despedirme después de un año que ha sido un auténtico privilegio. Me gustaría agradecer a todo el equipo de Economics por el increíble apoyo que me han dado, por la maravillosa atención y la paciencia que han tenido conmigo. Mis compromisos de trabajo me impiden continuar este programa después de este año maravilloso, pero ha sido una experiencia increíble. Muchísimas gracias a Distrito TV que seguirá con una programación que merece que todos sigan. Muchas gracias a Jesús Ángel, a todo el equipo y a todos ustedes, pues no decirles otra cosa, que sigan defendiendo la libertad. Hasta siempre. Gracias a Dios.